¡Ja, ja, ja! Ella tenía las manos cubiertas de llaves y las posaba en mis ojos y me curaba me susurraba al oído opciones extrañas sobre niñas que eran felices jugando en la playa Ella tenía tortugas que se le escapaban Buscaba en todos los rincones y no las encontraba Ella hacía viajes el fin de semana No sé si huía de algo o solo viajaba Ella tenía tortugas, no, joder Ella encontraba tesoros donde no los había Luego llenaba de oro mis manos vacías Me dibujaba en el aire tormentas de arena Ella hacía que todo por nada valiese la pena Ella decía que el tiempo era solo un momento Que lo que había por fuera se vería por dentro Ella hablaba y hablaba llena de razón Mientras yo me quedaba dormido en su corazón Ella que siempre tenía la respuesta adecuada Ella decía que las palabras eran como gotas de agua Ella daba por hecho que no sería feliz Lo que más deseaba en el mundo era verla Ella era como un árbol, tenía raíces Y un agujero en el vientre lleno de cicatrices Sabía que yo la adoraba, que jamás me iría Por eso nunca me decían que no me querían Por eso nunca me decían que no me querían Gracias